Bueno, pues aquí estamos Pedro Oriol, un grande campeonato madrileño que ha pasado en el Open de España, haber jugado juntos. Bueno, un primer balance resumen de tanto de la vuelta de hoy como del torneo. Bueno, en mi caso, bueno, uno ha sido el Open de España que me hubiera gustado jugar, ¿no? O sea, me hubiese gustado hacerlo mejor. Desgraciadamente no ha podido ser así. Ya he estado, como os vengo diciendo, durante la semana muy regular en todas las parcelas del juego, ¿no? Tanto desde el TIC como con los hierros. Hoy he aprochado especialmente mal, no sé, en general. Ya tengo una semana en la que no me han salido las cosas. Y bueno, por otro lado, contento de volver a jugar aquí en España, de jugar el Open de España. Creo que el torneo está siendo un auténtico éxito y, bueno, ojalá Jiménez o sin otro español se lleven hoy el gato al agua, ¿no? Eso sería, por la linda al pastel, a un magnífico Open de España 2014. Bueno, por mi parte, la verdad que ha sido un poquito torneo raro porque he jugado muy bien al golf, pero no he conseguido meter pads, ¿no? La verdad que estaban muy complicados los greeners esta semana, aunque la bola rodaba espectacular. La verdad que estaba el campeón espectacularmente bien. Pero bueno, si te hago un resumen, le he pegado la bola espectacular y no he conseguido meter muchos pads cada vez que he fallado los greeners. Yo he fallado algún golpe, pues me ha costado muy caro y, bueno, ese es el sabor de boca, pero bueno, en general, contento porque estoy jugando muy bien. Y cuando uno, la noche anterior, supongo, ve los tea times y te ha tocado con Pedro, te ha tocado con Gonzalo, está bien, ¿no? O sea, como, a ver, luego tampoco es que influya mucho, pero que gusta también, ¿no? Que salir a jugar un domingo con... Sí, 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 sin duda. Siempre ayuda y además en nuestro caso yo creo que veníamos, bueno, pues en esos puestos de cola que prácticamente no se puede hacer nada ya de cara a luchar por el título. Pero bueno, hoy era un día que si hacías una buena vuelta, pues todavía cabía soñar con un top 10 o incluso un top 20, ¿no? A mí me ha gustado jugar con Pedro, llevaba tiempo sin jugar con él, creo que está jugando muy bien al golf, como ha dicho. Y bueno, simplemente le ha faltado un poquito de suerte con el pad, ha tirado grandes pads que no le han entrado y, bueno, no te tienes que desanimar porque, desde luego, estás jugando bien. Y ojalá tengas una buena temporada, que ya ha empezado muy bien, ¿no? O sea, yo creo que este Open de España lo que tiene que servir es para darte confianza en el Challenge y, bueno, y ojalá que vayas el año en el top 15, que es lo que tienes que hacer. ¿De ti te gusta jugar con Gonzalo? ¿O te impone todavía un poco el respeto de hermano mayor? Como le imponga, tiene un problema serio. Y más en mi estado de juego. No, bueno, la verdad que ayer cuando vi que firmamos el resultado juntos, la verdad que tenía muchas ganas de jugar con él, ¿no? Hemos jugado mucho tiempo juntos en Porta Hierro y me hacía mucha ilusión jugar con él porque creo que nunca habíamos jugado en un torneo como profesional juntos, ¿no? Entonces, me hacía mucha ilusión, ¿no? Y, bueno, la verdad que, como hizo Juan, pues no ha tenido su torneo, pero, bueno, lo deseo lo mejor en América y seguro que cuando más lo necesita tendrá la buena semana y ganará algún torneo, ¿no? Siempre hacía lo mismo. A ver si no lo dejo para la última semana, que yo soy de hacer los deberes. Yo estudiaba último ahora el examen, me pegabas en la panza de la lucha anterior. Muy español, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy español, ¿eh? Desde luego. Yo ya soy americano, ya. Perdón, perdón, ¿eh? Excuse me. Un partido muy de Champions también. De final de Champions, concretamente. ¿Estaba muy crecidito con lo de ayer? Estábamos los dos muy contentos con lo que pasó ayer, si lo dejamos así. La verdad que la final va a ser interesante, ¿no? Porque en Madrid hay algunos lesionados, no sé si Cristiano está bien. Luego vimos ayer las lesiones de Arturán y Costa, pero, bueno, ellos ya han ganado su décima y ahora nos toca a nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.